Seguimos con más propuestas de Calidoscopio, muchos contenidos que hacen a la cultura de la provincia de Misiones y hablando de cultura y en particular la música, vamos a escuchar ahora el testimonio de Hugo Sales Figueredo ¿Quién es? Es otro amigo, tenemos evidentemente muchos amigos, es otro amigo de Calidoscopio un amigo músico, pero no solamente es músico, sino que es comunicador social, es profe de la UNAM tiene sí, da cáteras dentro de lo que es el marco de la Universidad Nacional de Misiones pero definitivamente ahora nos da cátedra de música, se juntó con varios músicos de la ciudad de Posadas algunos de ellos del interior también, y compuso este tema, se está dedicando a la música desarrollaron este videoclip, quiero que nos cuente cómo es el proceso de este trabajo y vamos a escuchar justamente el nuevo tema de Hugo Sales Figueredo Yo soy Hugo Sales, oriundo de Puerto Esperanza, soy realizador de audiovisuales, soy músico y docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones mi pasión verdadera la encontré ya ahora de grande, que es la música entonces desde ahí me dediqué a grabar discos, el primero es un homenaje a mi madre que se llama Geraldina el segundo es un disco homenaje a mi padre que se llama Francisco de Sales y el tercero se llama Cuarají que está por salir ahora todas son letras y música que las compuse yo, o que me habrán dictado algunos ancestros o que he robado algún músico que amo Yo he transitado un camino de mucha honestidad para conmigo mismo que me fue llevando por distintos lugares he trabajado en una fábrica en Puerto Esperanza, he trabajado de kiosqueros y cuando vine a la facultad y me recibí, encontré una vocación que dije esto es lo máximo, ser docente, pero luego he caminado bastante y me encontré con la música y con la música y con los músicos y con los amigos desde Rula, pasando por Fabián Mesa y todos los otros amigos me ayudaron a llegar a este momento en el que estoy grabando mi tercer disco con un sentido profundo, digamos de compromiso hacia el pasado hacia este momento y hacia lo que vendrá porque esta música seguramente que también será escuchada posiblemente en el futuro y va a contar cosas de todo ese camino que anduvimos hasta llegar aquí y proyectar la música hacia el futuro con todo el corazón y con la amabilidad que necesitan la poesía y la música para hermanarse y hacer una canción Invito a que si quieren escuchar alguna de las canciones que estamos haciendo hay un canal que se llama Hugo Sales donde pueden encontrar las otras canciones y los otros videoclips para poder compartirlo y disfrutarlo no hago otra cosa que tratar de explicar cosas que están adentro del corazón y que quieren salir en forma de música, de canciones como esta que se llama Tanta Realidad ¡Gracias! ¡Gracias! Tanta Realidad Tanta Realidad me está mareando Preciso fantasías para vivir No quiero mendigar ni tu mirada Es tiempo de salir a conquistar Mi mente está cargada Mi mente está cargada de imaginación Todo amor que guardo lucha por salir Deje esa minbí, ve ayer a té Esto va camino al cielo azul Va caminando Va caminando Va caminando Va caminando Si quieres voy contigo hasta el final No me espera nada en ningún lugar El tiempo es inmutable El tiempo es inmutable y ya lo sé Pero tengo el poder de sublimar Esta realidad Me fui buscando restos de mí La vida ya compuso este querer Rompiendo las paredes Hallando mi tesoro Brillando sin parar Brillando voy Me voy brillando Deje esa minbí, ve ayer a té Cuara jupuntá E llunas en divén Deje esa minbí, ve ayer a té Deje esa minbí, ve ayer a té Ve ayer a té Me fui buscando restos de mí La vida ya compuso este querer Rompiendo las paredes Hallando mi tesoro Brillando sin parar Brillando voy Me voy brillando Me voy brillando Uo 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 u Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501